¿Qué es San Lorenzo? ¿Qué es San Lorenzo? En la medida en que nosotros entendemos que los bienes provienen del Señor, también nosotros vamos a entender que si Dios obra por medio de nosotros, ¿cómo Dios va a actuar con nuestros hermanos? ¿Cómo va a actuar con el mundo? ¿Cómo va a actuar con la comunidad? Dios actúa por causas segundas y Santo Tomás de Aquino. ¿Cómo va a actuar con el mundo? Bueno, porque si nosotros no damos ese paso, la gracia de Dios ciertamente que no llegará a nadie, a través de papá, a través de mamá, a través de los hijos, a través de la comunidad. Leemos, hermanos, a siembra mezquina cosecha mezquina, a siembra generosa cosecha generosa. Cada uno aporte lo que en conciencia se ha propuesto, no de mala gana ni a la fuerza, sino porque Dios ama al que da con alegría. Aquí encontramos lo esencial y lo fundamental. Ser generosos, pero dice en la medida en que somos generosos, también la cosecha será muy generosa para nosotros. Que no es simplemente el multiplicar bienes materiales, sino que sobre todo, como nos dice el Evangelio, los bienes del Espíritu, los bienes de la gracia de Dios. Pero así también el que es mezquino va también cosechar y tendrá una cosecha muy mezquina. Queridos hermanos, pidamos esa gracia en este día. Pidamos que toque nuestro corazón, cambiemos nuestro chip, nuestra mentalidad y comprometámonos con nuestros hermanos, con nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.